En efecto, esta mañana de lunes, representantes de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Turismo y Agricultura del Cantón de Pérez Celedón brindaron una conferencia de prensa para hablar detalles importantes de cómo van a trabajar en este año 2024 y todo lo que se viene. En primera instancia, hacen referencia a la necesidad de capacitar, de brindarle mucha información a todos sus agremiados. Actualmente tienen a 225, por esa razón se van a estar realizando una serie de actividades formativas durante lo que resta de este año. Igualmente, incentivar a muchos más que se sumen aquí a la Cámara. Han estado motivados trabajando en áreas que son importantes para la organización, desde la parte interna, administrativa y financiera. En detalles que es importante atender y de alguna manera también corregir, considerando que han habido algunos eventos en la última década que han afectado de alguna forma también a nivel financiero y operativo la organización. Entonces hemos considerado atender ese tema en primera instancia. Y por otro lado también para nosotros es un tema que está sobre la mesa y un tema muy importante el generar credibilidad en el comercio y en el cantón en general. Porque dependemos de ellos y también entendemos que la Cámara es la estructura, la representación en todas las áreas que tengan que ver con el comercio y con el cantón en general. Entonces hemos estado también trabajando en ese tema para ver cómo vamos a ir atendiendo las necesidades y también las diferentes líneas que en todas las áreas del cantón participa. Para esta Cámara es importante esa cercanía con el comercio. Entonces hemos creado un cronograma semestral de actividades y les voy a contar más o menos de qué se trata. Para el 20 de junio hay una primera conferencia con don César Loaiziga, él es un expositor internacional, que viene a darnos una charla sobre liderazgo. Esa se va a dar en el PZ Country Club. Es el facilitador de esa charla, es la empresa RQL. El 18 de julio va a haber una conferencia con don Fabián Vargas de CEUS Web. Esa trata sobre sitios web y redes sociales. Para el 8 de agosto tenemos la primera conferencia con el Instituto Tecnológico de Costa Rica sobre habilidades de liderazgo. Con el Instituto Tecnológico estamos desarrollando un convenio y sobre ese convenio se están negociando estas conferencias para los asociados. El 3 de octubre tenemos una segunda conferencia con don César Loaiziga. Esta es para potenciar las habilidades de los vendedores. También está facilitada por la empresa RQL. El 31 de octubre hay una conferencia de prensa con los diferentes medios que dan desde ya invitados para la invitación al primer congreso empresarial de la Cámara de Comercio de Pérez de León. Es muy posible que se vaya a llevar a cabo en la Feria del Agricultor y estamos todavía trabajando en los detalles de la organización. El 15 y 16 de noviembre es la fecha que estamos planteando para ese congreso que les estaba mencionando. Y también ese día vamos a tener una conferencia con el Instituto Tecnológico y posiblemente también vamos a llevar a cabo un bingo que ya es tradicional en la Cámara de Comercio. Para el 22 de diciembre estamos planteando, todavía no está definido, pero estamos trabajando en la posibilidad de hacer una actividad para los niños de escasos recursos en alguna comunidad o en el parque o estamos también por definir cuál sería el lugar. Y también estamos trabajando, pero todavía no tenemos fecha, en una conferencia de asesoría tributaria, pero todavía está por definirse la fecha. Básicamente ese sería el cronograma para este semestre, bastante fuerte porque son muchas actividades grandes. Realmente estamos muy convencidos de que la Cámara viene con un rumbo importante para que todos nuestros agremiados y la comunidad en general de Pérez de León se vean beneficiados. Yo quiero hablar un poquito del primer evento que vamos a tener, que va a ser el 20 de junio. Es una oportunidad muy valiosa para poder tener conocimientos de excelente manejo gerencial y liderazgo en las empresas. También viene enfocado mucho en el tema de poder transmitir a nuestros clientes una certeza de que las empresas que están haciendo su trabajo pues lo están haciendo cada vez más profesionalmente. El proceso o la gestión de capacitarse es muy importante, ¿verdad? Y entonces por medio de la Cámara vamos a abrir espacios para que las personas tengan ese potencial que pueden desarrollar. Ahorita que estamos iniciando con una nueva etapa de la Cámara, instar a las empresas que todavía no están, que las puertas de la Cámara están abiertas, las oficinas aquí están abiertas de lunes a viernes, sábados también. Se pueden acercar a cualquiera de los directivos que ahorita estamos todos en la disposición de trabajar y de mejorar, no sólo para la Cámara sino para que el cantón y cada empresa pueda tener un progreso excelente. También a través de TED Sur Pérez de León consultamos la importancia también que este tipo de organizaciones se pronuncien en diferentes aspectos y proyectos que se puedan estar concretando en el cantón de Pérez de León, además sobre el tema de la economía de este cantón. Por ejemplo, lo del POD no es que no nos hemos pronunciado. La Cámara ha tenido participación a nivel del Grupo de Acción Territorial y bueno, hubieron una lista de recomendaciones que al final han sido importantes. Ahora estamos en un punto muy sensible, sabemos cómo está el ambiente a nivel del cantón en el tema. Nosotros estamos siendo, creo, responsables, yendo por etapas, lo que corresponde actualmente. Bueno, ustedes saben que el Consejo Municipal ha venido tomando acciones que nos van a permitir tener claro en qué estado está el plan y cómo llegó a estar donde está. Y a partir de ahí entonces que podamos ir tomando decisiones de qué es lo que más nos conviene. Hay varias realidades, digamos, hay un plan obsoleto que ya tiene muchos años, desde el 2098, y que fue motivado por una situación de emergencia que evidentemente está desactualizado en muchísimos temas. Por otro lado, el plan actual o el plan en construcción que todos sabemos de todos los detalles que se omitieron y que es necesario corregir. Entonces hay que, a partir de eso, ver si va a alcanzar para que ese plan pueda ser reestructurado. Pero creo que lo que primero corresponde es que la municipalidad, a través del Consejo Municipal y de la misma alcaldía, vaya guiando el proceso y vaya indicando qué es lo que se va a hacer al respecto. Porque también, por otro lado, cuál es nuestra capacidad de poder iniciar con un proceso nuevo, digamos, cuando sabemos que este plan casi tiene una inversión inicial que se acerca a los 300 millones de colones. Entonces, por todo lado, es complejo el tema. Y yo creo que aquí lo peor que se puede hacer es tomar una decisión al calor del momento sin analizar lo que corresponde. Entonces, eso más bien aprovecho para hacer un llamado a nivel del cantón. Creo que hay que ser responsables con el tema. Y por otro lado, bueno, la misma Cámara, sí es cierto, tiene que... estamos trabajando en eso. Somos conscientes de que no podemos continuar con la figura o la situación económica que hemos venido como Cámara, digamos, llevando adelante. Entonces, nosotros también queremos promover iniciativas que tengan que ver más con implementar nuevas ideas de negocio. Inclusive, a nivel interno, también es necesario que la Cámara también empiece a hacer un cambio un poquito en cuanto a ese perfil de organización. Esta Cámara de Comercio, en el pasar de los años, desde el año 1982, cuando fue creada, se ha caracterizado por ser una Cámara que se opone, una Cámara que sí pelea, una Cámara que sí habla, por sus asociados, pero también por todos los habitantes del cantón de Pérez Celedón. De ahí que hemos sido parte de grandes peleas, de grandes temas a nivel nacional, como también a nivel cantonal. En este momento, como lo dijo bien, muy bien el señor presidente Don Omar, estamos en una transición. Estamos comenzando una nueva Junta Directiva que va a ser muy cuidadosa para tomar decisiones y para generar postura. Así que eso es parte de lo que piensa trabajar esta nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de Pérez Celedón, que por cierto está conformada como presidente por Omar Elizondo Martínez, vicepresidente se encuentra Erika Monge Vargas, secretaria Carolina Castillo Guerrero, tesorero Roger Quesada Leitón, primer vocal Jason Ureña Bonilla, segundo vocal José Quesada Rieta, tercer vocal Bebeca Granados Mungi y como fiscal don Alexander Elizondo Quesada, que son los representantes propiamente de esta Junta Directiva. Así que detalles importantes que se brindaron esta mañana en conferencia de prensa. En Cámara, Salán Cascante, Carmen Picada Navarro, les brinda este informe en TV Sur, Pérez Celedón.